Muy buenas, como un es youtube de Garcross en la cama traigo su nuevo deck profile esta vez No es un deck profile mío, ni armado por mí, ni ayudado por mí Es un deck profile de lo que es el hijo de un amigo mío que es Nicolás Aguirre Que su hijo jugó el Dragon Duel de lo que es el Día del Niño en Brasil No sé en qué tienda, perdónenme Y quedó en segundo lugar con lo que es su Dino Pulse Estamos dándole espacio en el canal para que el niño tenga como otro regalo del Día del Niño Así que sin más, esperámoslo chicos, pasemos al vídeo Hola buenas, aquí estoy con Agustín Mateo Aguirre Él es chileno y está jugando acá en Brasil ¿Vino a jugar a qué ciudad? Río de Janeiro Río de Janeiro y jugó hoy día su torneo de extravaganza y Dragon Duel por el Día del Internacional del Niño Esta Playmat se la ganó quedando en el lugar número 2 con su mazo Dino Dracopal Dino Dracopal, bien Como 6 grabaciones para esto Ya Y ahora nos va a mostrar su mazo y su cajita ¿Muestra la cajita? Una cajita bonita Y la Playmat que dice Regional 2017 Agustín va a mostrar su mazo ahora para que vean su deck list Ya Ahora va eso Ahora Agustín va a mostrar sus cartas Ya ¿Cómo se llama esa carta? El Centro Ya ¿Cuántas jugaste? Dos Dos Ya, ¿qué más? Un Ogro ¿Una sola? Dos Ogras ¿Qué más? Un Chirin Ya Un Dracopal No, Draco Asesino Un Draco Asesino Y Dos Maxi Dos Maxi A ver Agustín esas cartas ¿Te gustaron? Sí ¿Cuál fue la carta que más usaste de todas esas cartas? ¿Cuál fue la que más te gustó usar? Esa es la del Draco Asesino ¿Cierto que es buena? Ya, ahora vamos por la otra parte del mazo Vemos Vamos Juntamos Ya Y vamos con los La parte de Artista Amigo Ya Muestra las cartas hacia acá Dos Cabanitos Dos Cabanitos Que son como los Ponyta ¿Cómo te gusta decirlo ese? Charmander Ah, tres Charmander ¿Qué más? Tres Magos Oscuros Tres Magos Oscuros Ya, tres Magos de los Artista Amigo ¿Y qué más? Y un Gorila Un Gorila Que somos de Monk Ya Que se colocaste en Monk ¿Y cuál más? ¿Qué más de los Artista Amigo usaste? Este Ya El Unicornio De ojos Anómalos Anómalos Ya ¿Cuál más? ¿Y? Un Joker Un Joker ¿Qué? Hasta ahí Estos son la parte de Artista Amigo ¿Cierto? Sí ¿Cuál de esas es la carta que más te gusta? Esa Ya El Charmander Squirtle Y el Joker Y los Magos ¿Cuál fue la que más te gustó? O sea La que más te sirvió de todas esas cartas ¿Te gustaban? Esas dos ¿Por qué te gustaban esas cartas? Porque ésta se autodestruía Y robaba una carta Y ésta Un Efecto Y robaba Bien Y siempre tenía ya cartas para robar ¿Cierto? Y siempre que destruía eso Te salía a la misma Te salía a la misma Ya Juntémosla Y ahora mostremos la parte Dynamist ¿Te gustó el torneo Agustín? Deja tu like Deja tu like Bien Ya ¿Qué más? La parte Ahora viene la parte Dynamist Agustín ¿Tú eres de algún team o no? ¿O no? ¿Eres de algún team? No 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 eres de ningún team ¿Te gustaría ser de algún team? ¿Sí? ¿Sí? Ya Ya no sabe No conoce todavía lo que es un team Agustín Pero está abierto a posibilidades Si es que le pagan ¿Cierto? Sí Porque lo ayuden con las cartas Bien Ya Si va a ser un buen jugador después Ya ¿Cuáles son las cartas Dynamist ahora? Ya ¿Cuántas? Tres Ya ¿Qué más? Tres Rex Tres Rex ¿Qué más? Dos Espinos Ya Dos Espinos Ya Entonces ahí estaba la carta Eh Cuéntanos ¿Por qué más te gustaba Esa carta Dynamist? ¿Para qué la usabas? Para hacer el XIM ¿Qué más hacías? ¿Hay alguna estrategia especial para esas cartas? Una de las estrategias que mataban dos Y esta Y así un efecto Acá se los voy a mostrar Ya ahí está el efecto Bien Del Espinos ¿Que atacas dos veces y directo? Sí ¿Ganaste alguna vez con ese efecto? Sí Ya bien ¿Y qué más? ¿Usaste la magia también de los Dynamist? ¿Usaste la magia de los Dynamist? Sí Ya ¿Cuántas usaste? Muéstralas A ver Un poquito más No No Dejala No Para que la gente vea ¿Qué usaste de verdad de los Dynamist? Porque parece que Todos estaban súper sorprendidos Tres de las tres cargas Ya Hasta ahí Esa es la parte Dynamist Entonces Ahora vamos con la Con la magia que usaste ¿Cuál fue la única magia que usaste? Aparte La que está allá Eso Solamente un Raygeki ¿Cierto? Sí Ya Esas son entonces las cartas Dynamist Y la magia Raygeki Que usó el Agustín ¿Te sirvió el Raygeki? Sí ¿Mucho o poco? Mucho Espero que sea Seba en inglés Ya bien Y ahora vamos con las trampas De Agustín Mateo Muestra tus trampas Júntalas Y Eso No No olvides dejar tu like Ya dale ¿Qué trampas usaste Agustín? Una Warning Bien ¿Qué más? Esa carta Dynamist ¿Cierto? Dos Dynamist Trash Que eso es la que es ¿Qué hace esa carta? Buscaba dos cartas Y la tiraba al campo Eso Buscaba una carta Dynamist Y la tiraba al campo ¿Cierto? La convocaba especial Al final del turno se moría Bien ¿Qué más? Ocupé también la Solenheim Strike Golpe Solemne Dos veces ¿Te sirvieron esas cartas? Sí Acá Ya Si la conoce la gente Muy buena esa carta También te la usaron en contra ¿Cierto? Sí ¿Y ¿Cuál otra es la última carta? La Vanity Empting Es muy buena carta ¿Te sirvió? Sí Mucho Mucho ¿Alguna vez hiciste el combo Infinity con Vanity? Sí Sí ¿Y cierto que no podían hacer nada? Muy bien Ya No podían hacer nada Y Ya Bien Ahora Vamos con las cartas de Zaydex Muéstrame el Zaydex Muéstrame el Zaydex Al tiro No olvides dejar tu like Ya Tú muéstrame tu Zaydex Ya Vamos Vamos a colocar el Zaydex Veamos Una Un PCI Blocker Muy buena carta Dos Darkhold Ya Ahí estaba mostrando el Darkhold Agustín ¿Te gustó el Darkhold? Sí, mucho Listo Vamos a ver Dos Sistema abajo ¿Te sirven esas cartas? Sí Muy buena ¿Cierto? Contra los Máquinas Sí Contra el ABC ¿No es cierto? Sí Muy buena El de removiste todo el cementerio Sí Ya, listo Vamos Mostremos las otras cartas Esa la Ali Justice of Catastro No No Zickly Reader Se llama esa Removía dos ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí está la carta Sí Muestra las otras Un Diddy Crowe Que no lo usó ¿Qué más? Chis Listo Ya Ahora viene la parte de los Kaiju ¿Cierto? Ya Muéstranos ¿Qué parte de los Kaiju? Muestra las cartas Kaiju Ya Un Kaiju De Viento ¿Qué más? Un Kaiju De las tortugas ¿Cuánto usaste de esos? Tres Kaiju ¿Te sirvió para algo el Kaiju? Sí ¿Qué usaste para matar a... ¿Qué mataste con el Kaiju? Hirtas cosas ¿Hirtas cosas? ¿Te acuerdas del giro? Sí ¿Sí? Que te sacaste el Dark Law Que es la carta que removía todo ¿Cierto? Y por ahí la leíste Ya ¿Listo? Y Las magias de los Kaiju ¿Cierto? Dos magias de Kaiju Y ahora viene una carta muy buena Que a Agustín le gustó mucho ¿Ya? ¿Listo? Una carta que a Agustín le gustó mucho Y sería Denkoseka ¿El Denkoseka te sirvió? De lo más absoluto De lo más absoluto ¿Cierto? Que te pasó en un duelo Y que dejaste al oponente Sin activar Knockout ¿Cierto? Ya listo Vamos con la parte del Extra Deck Extra Deck Extra Deck 3 Sí Y aquí viene Vamos con el Extra Deck Listo Nova Infinity ¿Qué más? Un Token Que es muy bueno Que es muy bueno el Token ¿Qué más? Un Draco Asesino Paladín ¿Qué más? Un Emerald Un Dark Loud ¿Te sirvió el Dark Loud? ¿Mucho? El Dark Rebellion ¿Sabes así? Perdón El Dark Rebellion Sí Harto Mucho Harto 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 Mucho ¿Ya? ¿Qué más? La fusión de los Draco Slayer El Dinosaur Un Abyss Dealer Un Gagagaga Cowboy Un Castel Un Meteoro O Dice Meteoro Un Ignister Una mano gigante Un Gaia Un Volca Y un Gran Pulso Y este fue el mazo del Agustín Mateo Aguirre Su mazo de Dinovis Con el que quedó en segundo lugar Agustín ¿Quieres mandar algunos saludos a algún lado? ¿Algún amigo? ¿A la familia? No sé ¿A quién? Le voy a mandar saludos a la tienda de David A mis amigos A los que prestaron carcas A mi familia A mi papá ¿Ya? ¿No viene en especial? Sí Va Kevin Te voy a ganar Y hasta aquí el video Chicos Recuerden comentar y suscribirse Dele aca al video Compartir el video Y darle todos los consejos a Agustín Para su deck El niño está recién empezando Hay que darle espacio para que crezca Para que Para que practique Para que empiece a estudiar el juego Y eso Así que muchas gracias Agustín Por tu lugar Gracias Nico Por mandar el deck profile Y ya sabes Dar Kevin Agustín te quiere ganar Así que eso Nos vemos chicos Chao Chau Chau Gracias.